Chocó hoy es uno de los departamentos que más y ahorita podemos revisar líneas productivas va a tener de nuestros programas IRACA, de nuestro programa Familias en su Tierra. IRACA es un programa que es solo diseñado con enfoque diferencial para resguardos indígenas, consejos comunitarios o población RAM y vamos a estar en muchos de los municipios. Inclusive el programa de Familias en su Tierra, que es un programa que es integral, que tiene mejoramiento de vivienda, tiene seguridad alimentaria y tiene línea productiva, es dedicado solo y exclusivamente a desplazados, que tenga un plan retorno dentro de la base de datos de la unidad de víctimas. Así que también lo va a hacer muy fuerte, ese programa de Familias en su Tierra va a tener alrededor de 5.300 cupos en este año, debe empezar más o menos en dos meses en todo el Chocó. Y a ustedes, Comunidad Panamericana Alcalde, tenemos 300 cupos de seguridad alimentaria, que será un programa que debe estar empezando más o menos en dos meses. Entonces aquí vamos a estar muy, muy presentes. Tenemos, con esta obra, tenemos 20 obras en todo Chocó, con un costo de 26 mil millones de pesos en diferentes municipios, en donde tenemos nueve mejoramientos de vivienda, proyectos de mejoramiento de viviendas, ocho de pavimentación de vías y el único polideportivo alcalde fue este, Cancha del Pueblo es Sintética, que lo que queremos es precisamente empezar a hacer obras que realmente sirvan con nuestro único objetivo y nuestro único foco. Nosotros como Prosperidad Social tenemos un solo objetivo, y es ayudar a salir a esos 3.508.828 colombianos que aún viven en pobreza extrema. Chocó es uno de nuestros principales departamentos, y aquí estaremos trayendo la mayoría de los programas, sobre todo logrando que las personas puedan tener una fuente de generación de ingresos sostenibles. Si nosotros quitamos la última palabra, y los dejamos a ustedes haciendo líneas productivas, pero no les ayudamos a sacar lo que cultivan, o lo que crían, o lo que crean, y vamos a estar en el mismo momento de hoy, y vamos a estar en el mismo momento durante dos años. La última responsabilidad que tiene Prosperidad Social es, que lo que ustedes cultiven, lo que ustedes crean, o lo que ustedes crean, en los proyectos de emprendimiento, somos nosotros los responsables, de que eso se venda, o tenerlo ya vendido. Lo que necesitamos es, que precisamente esas líneas, les den a ustedes una fuente de generación de ingresos sostenibles, para que puedan dar ese brinco de la pobreza extrema. Por eso somos la entidad más cercana a los colombianos, porque la equidad es de todos. Prosperidad Social.